Música Vamos a traer este año, todavía no lo tenemos acá, algunas reformas del dosificador Materman que vienen de Italia como un regulador del embrague automático y un nuevo diseño del dosificador EB3 que nosotros le llamábamos, el Magic Zen. Entonces, eso es por el lado de dosificadores neumáticos. ¿De nuevo diseño? De nuevo diseño, diseños nuevos. Y después tenemos lo que seguimos importando desde hace muchos años, todo lo que es maquinaria hortícolas. Que nos dedicamos a todo lo que es hortalizas, tabaco, y tenemos algunos cultivos nuevos que se están desarrollando y con muy buenas expectativas. Todo lo que es la línea de sembradoras de bandeja, rotobáter, o sea, preparados de suelo, sembradoras de bandeja, sembradoras neumáticas de precisión para la parte hortícola y trasplantadoras de plantines. Eso es en la línea de maquinaria hortícolas. Para completar el circo de la parte hortícola, tenemos los tractores Goldoni. Son especialistas en viñas, son tractores especialistas para viñas. Y parte hortícola. Por ejemplo, tenemos el Base 20, que es el único tractor que hay a nivel mundial que tiene una trocha de 80 centímetros. Toda la línea de tractores son 4x4 y muchos de ellos son articulados. ¿Por qué? Porque necesitamos dentro de los invernaderos muy chico radio de giro. Entonces, es imprescindible de que el tractor sea angosto y que tenga buen radio de giro. O sea, dentro del tamaño han puesto toda la tecnología. Toda la tecnología. En tamaño es muy, muy chiquito. Por eso los invito a todos a que lo vengan a ver y realmente da gusto ver estos tipos de tractores. La verdad que nosotros tenemos 5, 6 concesionarios donde descargamos todos nuestros clientes. Están bien distribuidos geográficamente. Así que tratamos de siembra neumática, abastece directamente a las fábricas y nuestros concesionarios, aparte de atender a los clientes de las fábricas, pueden hacer reformas de máquina ya dirigidos a los clientes finales. Siembra neumática es una empresa de servicios. Entonces, nuestros concesionarios están preparados para eso, para atender a los clientes. La gente se pone en contacto con nosotros porque nos googlea, porque nos tienen en las redes sociales, por la página. Como sea, nos contacta. Nosotros nos encargamos de contactar con nuestro concesionario para que tenga la mejor atención. Es un año más, siguiendo y apoyando a la firma que hoy estamos representando, la firma de Gallagro, que acompaña. Y bueno, vemos que estamos en los años malos. Estamos prósperos a un año, yo diría que regular a bueno. No vamos a seguir con los mismos objetivos personales. Y en cuanto a la fábrica y concesionario que tenemos, que es apoyar al productor. Vemos una cosecha regular a buena. Entonces, el productor, cuando eso lo vuelca enseguida a mejorar y crecer y poder tecnificar la maquinaria y poder tener mejores rindes y esas cosas. Nosotros hoy estamos también con la gente de ERCA. Estamos en el stand de Fabi Mac y un stand de Giaroli. Y en cada uno... Ah, bueno, y la gente de Goldoni, que bueno, un poco los tractores. Estamos, bueno, cada empleado o estamos de Gallagro, está cumpliendo, apoyando a cada firma en el stand. La idea es siempre acompañarlos. Y bueno, ¿quién más que nosotros de nuestra zona o cercana a nuestra zona poder atender mejor al productor? Conocemos el lugar, conocemos la forma de trabajar, conocemos... Y bueno, todo eso hace que cuando el productor se acerca y plantea su inquietud, lo podamos apoyar 100%. Porque por ahí pasa de que cuando el productor es de una zona que no conocen, es muy difícil asesorarlo y dar en la tecla con lo que necesita el productor. Mirá, ya empezamos a preparar la expo de Río Cuarto. Creemos que, como dije antes, como viene todo bien, hay gente que ya no está con muchas inquietudes preguntando. Hay una fuerte consulta para mejorar. Entonces, vemos que, bueno, no podemos dejarlo pasar este año. Me parece que estamos muy abocados a ese tema. Siempre participando y este año, como ya arrancamos hace el 2019, con el concesionario noncativo, con Gallagro, máquinas agrícolas ya implantado en nuestra ciudad y acompañando a las marcas que estamos representando con, bueno, con una expectativa muy grande y, sobre todo, aprendiendo y para transmitirle a los productores todo lo nuevo que hay, tanto en Materma como en las otras empresas que estamos representando. Recordemos las marcas que están representando noncativo. Bueno, noncativo estamos con todo lo que es la línea de sembradoras Erca y FabiMac, en lo que es fertilización con SR, en lo que es fertilizador alboleo, toda la línea de Giaroli, cabezales de grande, todos los de grande y todo lo que es la línea de maní con la cosechadora Colombo. Realmente ha sido este último mes que es donde ya tenemos un poco el negocio ya más acorde y más a la venta, hemos tenido muchas consultas y, bueno, seguimos tratando de generar en el productor ese acompañamiento y esa nueva opción que nos propusimos darle a la zona y a, digamos, a un cativo y a toda la zona. General una buena opción de compra, acompañada de un buen servicio técnico, de una buena financiación, de un buen stock de repuesto, digamos, de hacer que el negocio de la compra de un implemento sea acompañado por otros factores que es lo que estamos apuntando.